El líder campesino Medardo Mairena aseguró que por ahora no tiene ningún tipo de aspiración a cargos públicos de cara a las elecciones del 2021. Indica que la prioridad de todas las agrupaciones opositoras debe ser unirse. Yo le he dicho bien claro todo el tiempo, yo no estoy aquí por un cargo público, yo no estoy aquí por una ambición personal y lo voy a demostrar con hecho, porque aquí estar del lado del pueblo es darle la oportunidad al pueblo para que el pueblo sea el que decida, quien sea la persona que liderie este país, que liderie o agarre las riendas de este país para un futuro del bienestar de todos los nicaragüenses. Estamos haciendo el llamado al Ceporele, a la misma Alianza Cívica, a todas aquellas organizaciones que aún todavía no son parte de este esfuerzo de unidad, que no se unan al movimiento campesino, que no se unan a cualquiera de los movimientos, sino que nos unamos bajo el esfuerzo que estamos haciendo de unidad para que podamos garantizar una oposición robusta que garantice la transición democrática. Este es el momento de decirle presente a los nicaragüenses, este es el momento de ponernos en los zapatos de aquellos familiares que perdieron a sus seres queridos en esta lucha. Este es el momento de en realidad ponerse también en los zapatos de los que están todavía secuestrados políticos como también los que están en el exilio, los que ahora están sufriendo la crisis humanitaria por los huracanes que causaron una situación bien difícil para los nicaragüenses. Pero también hay una gran cantidad de nicaragüenses que perdieron su trabajo, que perdieron su negocio y obviamente la única manera que nosotros vamos a salir adelante de esta extrema pobreza que tenemos, el problema sociopolítico, el problema sanitario, la única manera es juntando esfuerzos para que podamos salir de esta dictadura que no deja de violentar los derechos humanos de cada uno de los ciudadanos en este país. Por otro lado, Mayrena aseguró que ahorita no es momento de discutir en qué casilla se enfrentará la oposición al FSLN en noviembre próximo. Yo creo que la casilla es lo de menos en este momento. Creo que aquí luchar por Nicaragua significa en realidad ponernos en los pies de todo este pueblo sufrido que a diario sufre persecución, que a diario no tiene que comer, que a diario sigue en el riesgo que los nicaragüenses muy pronto podamos estar sufriendo una hambruna a este paso que vamos. Mientras Ortega esté en el poder, no se va a levantar la economía de este país ni tampoco va a dejar de violar derechos humanos. Y quiero hacerle un llamado también, no solamente al pueblo de Nicaragua, sino que al sector empresarial, al gran capital. Es momento que reconozcan que si en el 2018 se hubiesen puesto de lado el pueblo, hubiésemos salido de esta dictadura y estuviéramos ya en democracia. Marcos Medina, Noticias 12.